Bueno, soy Alex Criado, soy el monitor de Jumping Clay y aquí estamos haciendo un taller con nuestra arcilla sobre la temática de la ciencia. Pues vamos a hacer un muñequito, un Minion, que como son científicos y demás, está ahora muy de moda la peli, a los niños les encanta y bueno, pues ya te digo, lo vamos a hacer con nuestra arcilla, se lo van a llevar para casa y ellos encantados. Como yo le digo a los niños, se pueden mezclar los colores, es muy fácil de usar para ellos porque se utiliza con figuras básicas, pues bolitas, cosas así, se van pegando y luego encima se seca, se queda duro, un juguetito que se llevan para casa. Y 25 niños, de 6 a 12, estamos teniendo todos los talleres siempre llenos, así que genial.